Este jueves Cuatro ruedas Estamos congelados totalmente Ya esta calle fue que pusieron la primera bomba Que cayó en el 2003 Nos desviamos tanto que hemos perdido Donde queda la parada que lo recoge a uno de estos ocho buses No es una belleza, ¿verdad? Cuatro ruedas y un morral Estreno Este jueves a las 8 de la noche Por Vale TV ¡Suscríbete al canal!